Uno de los puntos fuertes es el turismo deportivo y por eso hoy lo primero que quiero hacer es agradecer y reconocer el trabajo del consejero con este plan estratégico de turismo deportivo y sobre todo que lo presente aquí en Cartagena y que haga una apuesta clara sobre un destino turístico que es la Costa Cálida y que es nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro entorno, la zona del Mar Menor y todos los municipios que generan la comarca de Cartagena porque ahora la apuesta en el sector turístico ya sabéis que son destinos por experiencias, la experiencia deportiva es una de las que genera mejores sensaciones y nos permite yendo de la mano, siendo aliados, llegar a públicos potenciales mucho más segmentados, de calidad, que generan la industria turística y que vienen aquí a disfrutar pero también a consumir. Dentro del conjunto de los acontecimientos que presenta el consejero en este plan ambicioso pero realista, viable y que se va a ejecutar al 100% de los más de ciento y pico eventos largo que se van a realizar en la región de Murcia, hay cerca de 35, 34, 35, 36, porque cada día se va sumando uno nuevo, que se van a realizar en nuestro municipio. Nueve de ellos son de alcance internacional, más de 20 de carácter nacional, lo que se suma a los 300 eventos que tenemos ya diseñados en nuestro municipio dentro de Cartagena, Ciudad Europea del Deporte. Hoy ha elegido el consejero Cartagena, luego ha elegido este FCC Business, que es también un ejemplo, una referencia a la colaboración público-privada, tan importante en el sector turístico y en el sector deportivo, y además veo ahora en las pantallas el logotipo de Costa Cálida, que hasta hace muy poco, consejero, no estaba presente en Cartagena y ahora ya está presente en muchos de los equipos más representativos, incluido el Cartagena, el FSE, que es el único que tenemos en segunda división, pero también en el gimbi, también se incorporó a las secciones deportivas del Cartagena.